Buenas noches, bienvenidos al Deporte Nacional que llega por cortesía de Sucrol Vigor Bebible para que vivas con intensidad, decisión y pasión, Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. Información del Deporte Nacional y nos vamos a centrar en el tricampeón comunicaciones que hoy tuvo novedades después de su entrenamiento y también fuera de él. Tenemos imágenes en el estadio Cementos Progreso donde habitualmente entrena el equipo Crema y se confirmó este día que José Manuel Contreras será baja entre 3 y 4 partidos debido a un problema de rodilla. La incógnita es si el mollo estará listo para el clásico de la última jornada cuando en el cierre de la primera vuelta reciban a Municipal. Por su parte, este día fue operado Carlos Mejía de una lesión de menisco. La recuperación le llevará al menos dos meses y medio y los cremas lo pierden para el resto de la fase de clasificación. Vamos a escuchar a continuación a Marvin Ceballos. Con calma, ¿no? Que no podemos apresurarnos ni alarmarnos, ¿no? Aunque sabemos que ha sido complicado, se nos han tres partidos, no hemos conocido la victoria y pues esperamos que ya en el próximo partido volverla a conocer, ¿no? Estamos preparados ya para ese fuerte compromiso que tenemos contra la U y esperamos resolverlo de la mejor manera para volver a escalar en la tabla y volvernos a colocar en la primera posición, ¿no? Ha puesto a la profundidad de su plantel Comunicaciones. Mientras tanto que el subcampeón Heredia, luego de ese resultado contra los cremas el pasado sábado, el equipo tiene plena confianza en seguir sumando puntos y ascender en la clasificación, remontando posiciones. Este día se entrenaron en el complejo deportivo de la ciudad de Puerto Barrios preparando el siguiente encuentro. El domingo reciben en el Estadio del Monte a Xelajumario Camposeco con este trabajo periodístico de Carlos Cruz. Vamos a escuchar a continuación a su guardameta, José Calderón, que fue evaluarte en ese empate sin goles de Heredia en la pasada fecha. Sí, la verdad que el equipo está mejorando poco a poco, semana a semana. El equipo está mentalizado de que tenemos que estar ahí arriba en la tabla nuevamente entre los primeros lugares. Enfrentamos un partido difícil con un rival difícil, pero nosotros tenemos que aprovechar la localidad, tenemos que hacer valer nuestra casa, como siempre lo hemos venido haciendo. Y bueno, la verdad que esperemos que el domingo no sea la excepción y podamos hacer un partido bonito, un partido que podamos sacar los tres puntos para ir ascendiendo en la tabla de posición. Y Christopher Martínez estuvo en el trabajo de hoy del Deportivo Coatepeque. La novedad fue la denuncia de la Junta Directiva que detectaron boletos falsos del pasado partido. Duplicidad de boletos, dicen. Bueno, tienen que inscribir a Cristian Raúl Chaparro a como dé lugar esta semana. Parece que todo está en orden para que el técnico argentino sea a cargo por el resto de la temporada de Coatepeque. Hoy tuvo trabajo de potenciación con mucho gimnasio. Mañana vuelven a la cancha en el Estadio Israel Barrios. Vamos a escuchar a su técnico, Cristian Chaparro. Para T13 Noticias, el profesor Deportivo Coatepeque, Cristian Chaparro, nos presenta el trabajo que se está realizando ya esta semana. Sí, hoy nos tocó el inicio y el regreso con el gimnasio para trabajar un poco la musculación y mantener dentro del método que nosotros tenemos entrenamiento. Después de esto vamos a pasar al campo. Y obviamente que ya empezar a pensar en el partido del día sábado es muy importante prepararnos de la mejor manera para traer los tres puntos a casa. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor de Bible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor de Bible con ginseng y 3.000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor de Bible te vigoriza todo el día. Por cierto, ese partido al que se refería Cristian Chaparro es el sábado contra Deportivo Marquense en horario nocturno allá en el Estadio Marquesa de la Ensenada. Ha sido el deporte nacional por cortesía de Sucrol Vigor de Bible.